La lucha por el no descenso tomó un nuevo giro tras el triunfo de la Universidad del Salvador con marcador de 1 a 0 sobre el Atlético Marte que es el nuevo sotanero de la tabla acumulada con 20 puntos. La necesidad de los escarlatas de sumar puntos en el torneo los obligó a saltar al campo con una mejor propuesta ofensiva. En el primer tiempo el juego se centró en el mediocampo con pocas llegadas claras a gol. Para la segunda mitad los dos equipos iniciaron con mucha intensidad buscando las porterías para tratar de llegar al gol. La ventaja para los escarlatas llegó al minuto 56 por intermedio de Fernando Valladares quien supo aprovechar una de las pocas opciones que se registraron en este compromiso. Al final el tiempo se convirtió en el peor enemigo para el conjunto carabinero que no tuvo ímpetu necesario para llegar a la paridad en el marcador y por tanto hoy es el nuevo sotanero en la primera división. Luego del encuentro la dirigencia de Atlético Marte despidió al técnico Douglas Vidal Jiménez. Esto fue confirmado por el presidente del plantel carabinero Hugo Carrillo. En lugar del técnico nacional llegará el argentino Juan Andrés Zarulite. Por imágenes de Samuel Doño informó para la prensa gráfica punto com Cristian Peñate.